hola buenas qué tal señor cabezón estamos en un nuevo vídeo de cities skylines vamos a continuar con nuestra ciudad y si estáis fichando un vistazo no está como la dejamos el último día que ocurrido cuando me he puesto a grabar he dicho un ratito así vamos a hacer un capítulo rapidito me he dado cuenta que el último vídeo por lo que sea no quedó grabada la partida entonces me ha tocado rehacer esto pero lo he hecho de otra manera un poco distinta es similar me ha tocado volver a hacer todo el túnel si os dais cuenta nos falta toda esta zona de tiendas que tenemos en la gran avenida entonces poquito a poquito entonces esto nos toca volver a hacerlo también en la zona de granjas por aquí este trozo de aquí no lo he rehecho así un poquito rapidito y tal y no sé qué más que nada para poner otra vez en funcionamiento el vídeo lo que pasa que algunas cosas no van a ser como antes más que nada porque ya casi ni me acuerdo de lo que estuve haciendo entonces más o menos he improvisado un poquillo y lo que vamos a hacer es continuar desde este punto vamos a continuar desde aquí con nuestra ciudad y como he dicho vamos a hacer un capítulo un poquito rapidito antes de nada me estaba fijando que el nivel tanto disponibilidad de agua como de aguas residuales estaba bajando entonces para las aguas residuales y vamos a poner aquí otra tubería más otro desagüe más que perfecto encima engancha directo al agua vale pero para conseguir agua no sé si ya lo hice en el último vídeo pero me parece muy interesante poner para el agua unos cuantos unas cuantas torres ya que tenemos esta zona de granjas y tenemos varias zonas pues que están así pues por ejemplo esta esquina de aquí que no tiene nada simplemente pues ponemos ahí una una está de agua por ejemplo qué más a ver dónde ve otro huequecito bueno por aquí no por esto son zonas contaminadas pero seguramente a ver si le quitamos aquí seguramente vea por aquí algún que otro hueco más igual que este pues seguramente por aquí entrase otra torre casi seguro aquí en la entrada pudiésemos poner otra en esta otra zona de granjas pudiésemos mirar algún huequecito para poner también otra más entonces es eso ir buscándole los huecos a las torres porque puede quedar muy interesante y aparte quedan estéticas quedan como muy ambientadas dentro de la zona de granjas entonces aprovecharme de ello ponemos un par de torres de agua por ejemplo hemos dicho que aquí a lo mejor entra por aquí otra sin tirar nada a ver ahí no tira nada por ejemplo aquí en la entrada podemos poner otra aquí en la misma carretera que porque es muy interesante ponemos unas pocas de tuberías una tubería por aquí otra tubería que se una con esta y con esta bueno así perfecto y la disponibilidad de agua pues ya aumentaría entre otras cosas también me gustaría mucho hacer en esta zona de aquí que no sé si ya lo hice en el otro vídeo no es que ya y como se ha ido pasando el tiempo hacer en la reserva de tanques porque toda la necesidad de agua que tengamos al poner una reserva aquí de tanques de agua por ejemplo aquí al lado estas de estos tanques de electricidad que puede quedar muy bien aquí así apartadito en el pueblo puesto el agua que tengamos en demasía lo que va a hacer es que cuando tengamos necesidad o demanda de ella pues va a salir ese agua sin ningún tipo de problema dejadme ver un segundito de la disponibilidad agua iba a poner otro otro otra torre más por ejemplo por esta zona de aquí que puede quedar muy bien pero va de momento no hace falta tema electricidad como lo tenemos tenemos mucha disponibilidad eléctrica así que yo creo que sería un buen momento ya empiezan los lags sería un buen momento de estas zonas de aquí que son de densidad media poner la densidad alta que encima los edificios comerciales si os dais cuenta hacen juego se ven muy parecido a los a los a los propios edificios del barrio este vale pues vamos a poner un poco de densidad aquí a ver si solventamos esta necesidad que tenemos porque ya con el instituto han conseguido los trabajadores que necesitaban vale y por ejemplo este otro tú también eso es todo esto zona comercial de alta densidad fijaros cómo sale toda la gente de las tiendas nada nueva gente a buscar nuevos trabajos es lo que tienen muchas veces las ciudades pues como digo vamos a ir nuevamente haciendo otra vez todo creo creo que si no lo comenté tenía la idea de planear por esta zona la universidad necesitamos ya una universidad ya que tenemos una zona como es todo este pueblecito y a lo mejor pondría la universidad la universidad o incluso agrandar un poquito más este pueblo por estas zonas de aquí ponerle otra salida más por este lado algo así por este por ese estilo porque este es el pueblo que tiene la ley de haber donde tenemos aquí las leyes eso es tiene la ley donde estás que te vea pues no la tiene puesta a ver que no lo veo yo aquí no la he quitado por lo que sea aquí tienen que tener adiós a la escuela aquí no tienen que ir al instituto porque estos van a ser los trabajadores de toda esta zona de granjas que no requiere trabajadores formados o no muchos trabajadores formados no no los requiere entonces esa zona de ahí va a ser para ello vale nuevas tiendas necesitamos nuevos habitantes es la demanda que nos va a crecer ahora en este momento vamos a andarnos igualmente con ojo y lo que estaba pensando es que tenemos aquí estos esquinazos que han quedado vacíos que no quedan del todo terminados pues poner más zona residencial pero en vez de dos casi en vez de tres casillas o cuatro casillas por ponerla de dos o de tres casillas y aprovechamos aunque queden aquí pequeños edificios pero dejamos unas cuantas edificaciones más que van a ocupar estos trocitos estos trozos libres que quedan por aquí aunque sea de casilla de dos o sea no hay ningún problema simplemente que van a ser casas más pequeñas pero no quedaría en todas estas calvas porque estos son realmente calvas que están quedando aquí en en estas zonas entonces van a crecer van a crecer van a salir nuevas viviendas de nuestros habitantes iba a decir colonos pues eso van a salir nuevas viviendas y con estas nuevas viviendas lo que vamos a hacer es aumentar la densidad de población y por lo menos evitamos un poquito está esta demanda que tenemos a ver lo ponemos por aquí otros poquitos más por aquí queda este rinconcito de aquí creo que sí que ya hemos puesto todas las esquinas verdad sí bueno menos estas de aquí que estás de aquí no sé cómo aprovecharlas porque poner aquí una casa bueno se puede poner aquí dos casas de nivel 2 y quedaría totalmente terminado esto este hueco ponemos aquí esto esto donde había visto que había otras aquí estas de aquí lo mismo las ponemos y creo que ya verdad no mirar está el apuesto de solo uno esto hay que cambiarlo y ponerlo de dos lo debo haber borrado sin querer no me dan en cuenta cuando le da aquí entraría otra casica en esta zona no habíamos puesto ninguna en este esquinazo vamos a ponerlas eso es aquí y aquí incluso aquí podemos meter otra casa más y lo dicho vamos tirando de la densidad de la densidad vamos solventando la alta densidad que tenemos poniendo para que unas cuantas viviendas más aprovechamos estos huecos de este barrio que por cierto habría que más que ordenarlo a descentrarlo un poquito realmente vemos aquí todas estas calvas y aquí en medio podemos poner algún tipo de parque poner algunos caminos o alguna cosa así del estilo que puede quedar también interesante unas zonas peatonales por aquí o unos carriles bici con unos arbólicos a todos eso es ir mirándolo pero puede quedar muy muy bien bueno pues vamos quitando ya esa demanda que tenemos y estamos viendo por aquí qué pedazo de edificios están saliendo faltan trabajadores formados necesitarían trabajadores con educación secundaria pero bueno ya tenemos los institutos esto lo puse de alta densidad puede ser no pues vaya pedazo de edificios más simpáticos que están saliendo mirar allí alrededor de toda esta zona de conciertos otros tantos que por cierto son clones un clon otro clon otro clon al final esto va a parecer cualquier cosa va a parecer una zona de oficinas más que una zona de conciertos pero bueno pero está bien está bien está interesante si mira mientras va aumentando la densidad ahora necesitarán trabajadores igual que estos de aquí necesitarán trabajadores pero bueno antes o después pues ya que tenemos aquí unas cuantas calles y demás vamos a enviar trabajadores para esa zona o incluso de ser necesario podemos poner una ruta urbana que llegase a esta zona que estaría muy bien que llegase hasta la zona de conciertos por ejemplo poder unir toda esta zona de aquí con esta zona de aquí hasta la zona de conciertos a ver cómo tenemos las rutas de bus porque tenemos hay un par de rutas de bus pero realmente le estaba haciendo muy poco caso esas rutas teníamos una que cogía esta avenida principal a ver vamos a ir hasta las paradas para que no me ponga aquí vale que iba desde esta ruta aquí va cogiendo estos dos barrios por la carretera principal por la calle principal de los barrios y luego otra que daba la vuelta por aquí para venir a toda la zona de granjas y dar el servicio a los trabajadores en la zona de granjas vale interesante me parece bien vale pues lo que vamos a hacer entonces ahora uniendo estas líneas crear una línea que venga yo creo que uniendo esta zona comercial de aquí con este barrio con este otro barrio hasta la zona de conciertos pero una ruta exclusivamente para eso para ir recogiendo gente de todos lados y llevándolo a estas zonas entonces desde donde puede salir esto yo creo que aquí en la avenida que tenemos una avenida muy grande y encima tiene carriles de autobús estaría bien poner la primera parada una segunda parada al final de lo que tenemos ahora mismo de edificaciones nos metemos a este barrio por ejemplo hasta esta parada pues sí y cubrimos esta esta zona de aquí este barrio de aquí por más o menos lo cubrimos otra parada que quede por ejemplo por ejemplo que se me ocurre a mí puede quedar incluso por aquí meterse en estas calles aquí y luego en el cementerio o directamente al cementerio poner aquí una parada en el cementerio eso es del cementerio nos metemos un poco por este barrio también que todo esto son zona de tiendas y no me equivoco estaría bien tener un autobús que les lleve pues eso de una zona de tiendas a otras y ciudad pequeña edificios especiales nivel 6 ya tenemos desbloqueado el tren el monorail los teleféricos entusiastas del pequeño negocio benefactores grandes empresas estos son nuevas leyes luego carretera los cables para el teleférico de las vías del monorail y demás edificios estación de tren terminal de carga los multi andenes las paradas del teleférico las paradas del monorail y el jardín de yoga tenemos también ahora mismo desbloqueado incluso la central eléctrica que en un momento dado con la terraformación del juego pudiésemos ya que tenemos una zona de montaña hacer un pequeño río no sé si no sé si es factible pero yo creo que sí que por lo que tenemos aquí una ruta de barcos así que a lo mejor podemos hacer para adelante un puerto claro pues la idea en vez de cerrar por aquí este río tan grande y luego provocar inundaciones sería hacernos nosotros nuestra propia empresa hacer por aquí un buen agujero poner una presa con una carretera puede quedar muy chulo y que el río salga pues desde la montaña que es lógico incluso desde esta zona de aquí que tiene ya la forma de que por aquí supuestamente baja el agua toda esta forma de aquí fijaros en el cómo hace la forma puedes hacer un río que baje por aquí rodee por esta zona hasta este otro río y hacerle una presa por ejemplo aquí donde está ahora la puerta del parque natural pobre parque natural pero mira por aquí por aquí puede quedar mucho mejor un río con una presa aquí y que el río coja toda esta dirección hasta este otro poniendo una fuente de salida de agua que si no se puede hacer automáticamente con el juego sé que con mod se puede pues está bien me parece bien bueno vamos a continuar con las paradas que lo dejo aquí a medias vamos a terminar primero esto pusimos una aquí vamos como he dicho a poner otra yo creo en esta zona de tiendas que se una con esta otra parada esta parada en vez de unirse con estado aquí con podemos meterle si hasta está de aquí sí y desde aquí por ejemplo mandarle a esta otra zona de tiendas que pare otra vez aquí afuera venga que según aquí con esto que pare en esta avenida incluso por aquí dentro puestas bien ya que aquí no hay mucho tráfico que para en esta primera zona que pare aquí al que no lo pongo con el ratón aquí en la última zona que de la vuelta por la avenida de los conciertos ya directamente incluso que puede parar aquí dentro verdad pues si aquí mismo le ponemos una parada donde los conciertos que salga a toda esta avenida de tiendas que tenemos aquí mal puesta de aquí volvemos otra vez a esta zona pero como ya tiene que una parada bueno podemos meterle otra si podemos hacerlo sin ningún problema le añadimos esta parada pero vamos a meterle una extra por aquí dentro metemos por ejemplo una por aquí otra por aquí salimos a una que ya tengamos como puede ser esta de aquí y de aquí subimos no está de aquí no pues tiene que ser en esta de aquí y de aquí cerramos ya la línea completar línea pues tenemos una nueva línea de autobús tendrá que empezar saliendo autobuses saco de la estación ahí están vale lo que no mira o saber cómo está la necesidad de la población a ver cómo está en el transporte público que es aquí creo verdad no esto es el tráfico a ver transporte público que es aquí tenemos 262 residentes y cero turistas vale y si entramos a ver aquí eso es la última línea grana porque está recién creada pero la primera línea tiene 15 paradas 7 vehículos y 163 pasajeros o sea tiene movimiento podemos ver directamente esta línea que tenemos mucha gente esperando incluso podemos ampliar el número de autobuses esto era pues ahora no lo recuerdo dónde se aumentan los autobuses porque sé que se puede aumentar el número de vehículos para esa línea aquí en línea 1 verdad no eso es el nombre era 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 aquí que así es que me lo está tapando esta otra cerramos ahí eso es claro en vez de 7 vehículos vamos a ponerle por ejemplo 10 vehículos 3 vehículos más para toda esta gente que está aquí esperando que no no espere tanto que utilice el transporte público y además si no me equivoco con el transporte público nos sacamos un pico y de dinero pues nunca andamos bien así que si nos entra un poquito de dinero más no habría ningún problema bueno ya tenemos la otra línea autobuses hemos aumentado nos dejarán comprar en metas no aquí perdón no digan por una zona más para ir viendo pues no pues como no nos dejará comprar ninguna zona más vamos a ir supliendo las necesidades que tenemos electricidad antes de nada está muy bien agua está muy bien estas cosas tengo que tener pendientes basuras no está tan bien sería interesante con otro centro de reciclaje pero en este caso en vez del centro de reciclaje donde las zonas de granjas puede ser también interesante tenerlo por aquí estos son aparatos para la electricidad podemos ponerlo bueno aparatos de fábricas para la electricidad no me acuerdo cómo se llamaban aquí a las afueras del pueblo pero afectaría esta zona y si lo ponemos claro es que aquí en esta zona comercial tener más aún bueno puede quedar interesante ponerlo aquí a las afueras de la nada pues tener aquí otro más aunque con un sucieto a estas zonas incluso sí porque a lo mejor este parque industrial estaba pensando el otro día y a lo mejor lo agrando hacer aquí un parque industrial en este esquinazo solamente que sea la zona industrial de la ciudad pues donde poner en este caso los centros de reciclaje algunas fábricas de nivel bajo alguna cosilla así pues vamos a ponerlo aquí al lado de la estación de autobuses si aquí al lado de la estación de autobuses que está en funcionamiento normal y nos cuesta una pasta por cierto vale médico disponible que está muy bien de incendios está bueno habría que ir pensando en poner alguna otra torre más o alguna otra torre digo a poner alguna central de bomberos más un cuartel podemos poner un cuartel de los grandotes que puede quedar muy bien para todos que aquí no hay casi nada para toda esta zona de por aquí bueno digo de los grandotes no es que sea enorme pero para toda esta zona no puede quedar tampoco muy mal buscándole el hueco correcto por ejemplo aquí puede estar bien pero estos son casos de nivel bajo en esta parte de aquí atrás también puede quedar interesante en este lateral hay que buscarle su sitio o aquí que tenga rápido acceso a la rotonda bueno rápido de acceso tendría que venir en esta dirección dar toda esta vuelta tampoco es que sea lento cuando nos vale este este nos vale 60.000 tenemos 75.000 y el heliporto contra incendios ya tenemos uno verdad lo pusimos el heliporto contra incendios si ahí está puesto pues una central de bomberos que son 12.000 y podemos ir gastando de momento sólo un poquito esta central de bomberos la podemos poner en cualquier esquinazo por ejemplo aquí al lado del parque puede quedar interesante pues sí al lado de este parquecito aquí en ese hueco matamos el hueco ese para que quede ahí bien cerrado y aparte de la salida de la rotonda no la tiene muy lejos y se puede dividir muy bien a otras zonas de nuestra ciudad bueno vemos el lago que se ha vaciado así que antes expuesto que volver a abrir esta bomba porque aquí está la gente viendo un charco vacío son felices viendo un charco vacío a ver si terminó de arreglar este parque que llevamos no sé cuántos capítulos con él y un poquito hoy un poquito mañana pero de momento no tenemos todavía nada está todavía medias el parque así que tendrías que ponerle más cosillas vale densidad de población eso era importante teníamos todas estas casas de aquí que lo que vamos a hacer es subirles el nivel a como éstas de alta densidad entonces cogemos esta herramienta con una brocha gorda y vamos a quitar este y este y ponemos este esto estos dos eso es y esto de momento estos tres para que vaya llegando a nueva población que quieren llegar nuevos habitantes y luego ya vamos haciendo los otros por ejemplo dos en dos para la zona de tiendas lo mismo parece ser que ya vamos cumpliendo con la necesidad de estudiantes de instituto pues vamos a hacer lo mismito quitamos estas dos zonas y ponemos dos zonas a ver que se han quedado con una especie de puntitos ahí en medio eso de ahí sin pintar en zona de alta densidad bueno pues tendríamos estas zonas que también se va a poner como el resto y esto de aquí no tenemos ahí nada puesto puede ser pues no por lo que sea no me ha dado por poner ahí edificios le tendré manía bueno pues tenemos esta zona alta densidad estas zonas de baja densidad pero que están subiendo mirar que que edificios están creciendo bueno por lo menos este otro de aquí este ya parece más interesante es algo distinto al resto aunque sea sólo un poquito pero es distinto al resto y ya pues cambia la cosa vale sigo con el alaje en las grabaciones ya lo estáis viendo esto ocurre porque todavía no tengo la tarjeta gráfica que tanto tiempo llevo esperando a ver si me llega de una santa vez porque me la están liando un montón los de pc componentes y por cierto fijaros qué pedazo de incendio tenemos aquí pues hay que andarse con ojos señores bomberos desemprisa en llegar porque esto está saltando ya esta tienda de esta tienda luego saltará la otra de esta otra esta otra y se nos va a liar gorda a ver esos bomberos dónde están oye pues tardan en venir y los aviones no vienen tampoco los aviones los helicópteros no vienen bueno pues parece ser que no pues hemos puesto una nueva central de bomberos tendrían que estar llegando en ya por aquí veáis algo que es algún bombero por aquí no 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 se nos va a quemar la ciudad hay que se nos quema pues nada a esperar a ver que los hombres hagan su servicio me quedo con ganas de poner aquí una central de bomberos al lado en plan de venga salir y apagar aquí en este esquinazo de aquí porque era incluso interesante pues interesante y bastante interesante voy a probar a ver una de estas pequeñitas en este rincón si lo pegamos a esta otra carretera no porque tenemos aquí un camino de tierra vale pues entonces no he dicho nada ya llegarán ahí ya los bomberos pero se les va a ir esto de las manos lo que era un edificio son tres así que ya podéis correr vale este lo han apagado el siguiente os vais a pedir a sin apagar todos así se apagan el primero y nosotros nos dejan encendidos pero y esto y estos bomberos se nos va a quemar la ciudad mira y ya el otro grupo de bomberos para pagar seguramente este segundo pero es que el fuego se va a ir al tercero y va a ser un cúmulo de sucesivos incendios ya veréis y este ha quedado chamuscao perdido vale apagan este y el siguiente también lo apagáis el siguiente ya no lo apagáis ahora vamos a ver qué hacen los bomberos se piran se piran ahora vendrá un tercer camión para pagar el tercer edificio ah no mira se han parado a este pero se han saltado este otro que nos gustan las hamburguesas de este edificio de aquí del del big bite nos gustan esas hamburguesas como sois bichos bueno no si esto es el big bite esto sólo es publicidad de big bite siguiente camión de bomberos por favor llega por aquí alguno no este edificio no dejar que se arda que salga ardiendo el edificio en llamas claro que sí no vale ya llegan por aquí que por cierto se habéis dado cuenta que ha saltado este otro este tendrá un buen sistema de incendios y ha saltado lo que no sé la policía ha llegado aquí a toda leche y media vuelta perdón yo lo estoy flipando pero bueno hemos conseguido apagar los incendios ha sido poca cosa puede haber sido mucho 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 peor más cosillas está mirando mod por los cementerios tenemos solamente el cementerio básico y el cementerio básico aparte de que es muy soso tarda mucho en hacerse un servicio me interesaría poner algún tipo de mod de cementerios poder agrandar lo más o poder hacerlo manualmente para que aparte de que demos mejor servicio cuando nos ocurran estas cosas de que mueren varias generaciones a la vez porque directamente si viene una generación de un golpe pues mueren todos de golpe cosas que tiene este juego entonces la cosa era esa en plan de dar mejor servicio en su momento entonces lo tengo que mirar ese tipo de mod vale nos siguen aumentando las demandas es que estamos ahora demanda demanda y demanda vale la otra vez si recordáis y agrandamos esta zona de tiendas yo creo que también es momento pero toca andar me con ojo porque la electricidad va bajando y luego no vamos a tener para poner más sistema eléctrico entonces qué sería lo interesante ahora lo de la presa nos vendría de muerte tenemos para pagar otra central geotérmica como las que tenemos allí pero ya no es el tener para pagarla o no sino que luego nos del servicio y cuánto vale la torre solar estaría muy interesante poner la torre solar que sea lo siguiente para poner lo único que la mira la demanda de electricidad y la demanda la disponibilidad ha vuelto a subir debe ser que dependiendo del viento pues funcionarán más o menos los molinos pero sí que podría estar bien por una torre solar lo que no sé es dónde así que vamos a ir aumentando la población que es lo que nos está pidiendo ahora el juego que traigamos más población hasta nuestra ciudad así que lo interesante pues eso vamos a poner esta zona que el otro día ya la estuvimos dejando puesta un poquito entonces ampliamos cañerías ampliamos tuberías eso es luego ya cerraremos en medio de todas ellas esto por lo que yo he estado yendo tampoco puedo confirmarlo pero al tener por ejemplo uniones de tubería a ver dónde tenemos aquí en esta pues en esta otra avenida en esta avenida de aquí aquí de aquí aquí hay ahí eso es va a haber equis zonas que tengan la predisposición para quedarse sin agua más complicado quiero decir lo más alejado lo que antes se va a quedar sin agua entonces todo esto cerrado pues es más fácil que no le ocurra vamos a ello a poner viviendas vamos a poner viviendas en este caso aquí tenemos una zona de tiendas que luego va a ser de alta densidad yo creo que ahora vamos a hacer es poner viviendas de alta ya directamente de alta densidad en esta zona y esta zona alrededor de la montaña hacerla una zona de edificios grandes edificios hay todo chulos entonces se me ocurre de que vamos a poner por ejemplo en esta carretera de aquí solamente en este lado unas cuantas viviendas de momento para que vayan saliendo estas y luego ya miramos a ver si seguimos hacia abajo no pero de momento solamente estas líneas de aquí que vamos a suplir la demanda que tenemos perfectamente y de paso vamos a ir aprovechando la a poner unas pocas más de tiendas en este caso de alta densidad porque luego como he dicho las otras cambiarán todas así que de 4 y aquí me dejará de 4 vale perfecto y luego iremos cambiando el resto no tengamos ningún problema electricidad no les llega a ver cómo está el sistema eléctrico por aquí vale no tenemos nada que lo una no les llega por lo que sea así que podemos entonces y bajar un poquito más lo estaba pensando lo que hacer sólo bajarlo desde este lado hasta aquí y luego ya veremos si ponemos en esta otra calle pero de momento así para que se vaya viniendo todo esto eso es fijaros las tiendas que rápido salen las a toda velocidad vale aquí lo tengo yo puesto a nivel de velocidad alta pero quiero decir que había mucha demanda que han salido en plan de necesitábamos estar ya ahí necesitábamos crear tiendas en esta ciudad y las viviendas tres cuartos de lo mismo bien bien está interesante luego me dijisteis en los comentarios que sí que mirase bien porque dentro de las leyes y los estatutos creo que la ley es estatutos si estaba lo de en urbanismo creo que era a ver que ya no no me acuerdo pues para poder cambiar en este barrio ah vale creo que habrá que a ver teníamos por aquí creado otro barrio si éste seleccionando el estilo por defecto europea en suburbia que es el que viene por defecto y esto lo podemos cambiar esto se puede cambiar en leyes zona vip no 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 en urbanismo tiene que ser urbanismo pero no encuentro el sitio donde tenga que ser haber impuestos no va a ser en servicios tampoco no tiene que ser por aquí pero donde el estilo está puesto suburbia europea en suburbia cambiarán los edificios voy a dejar voy a poner europea en suburbia en vez del de por defecto y a ver si cambian todas las edificaciones y pues sí europea en suburbia estos son la alta densidad no creo a ver no son baja densidad de alta densidad son estos de aquí por ejemplo que sí que salen los europeos lo único que los están cambiando las casas de baja densidad por la europea en suburbia al poner las leyes y qué curioso claro son chales diferentes y diferentes es lo único vale bien saberlo por lo menos ahora tenemos un nivel de población bastante alto y ya podemos poner en este caso para la electricidad hay bastante electricidad pero me lo temo que en cualquier momento pues eso deje hacer ahí o cualquier cosa así me interesa poner esta torre solar pero donde puede quedar bien poner un pedazo torreón solar porque esto creo que contaminar el edificio de tratada tiene que estar de una carretera lo sé pero contaminas que es lo que me interesa ahora mismo eres contaminante porque si no por aquí que podemos ponerlo a ver no 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 aquí el punto sería si lo acabo de ver ahí voy a dejar que acercar la cámara te dejas no te dejas quieres no quieres ahí este sería el punto pero es que no me gusta y donde queda a lo mejor puede quedar más interesante ponerlo para aquí para esta zona al final del todo aquí en la montaña o incluso para aquí para donde todos estos molinos como hemos hecho en esta carretera poner para por aquí pues incluso en esta misma carretera agrandar un poquito más la carretera que la carretera que tenemos aquí de esta central eléctrica y ponerlo aquí individual el solito un poquito así separado pues vamos a ello a ver la carretera que tenemos puesta era una carretera de barro normal sin árboles queremos que sea una línea recta que vaya en esta dirección a ver hasta donde me dejas hasta el final oa perfecto perfecto ponemos la torre solar que la vamos a poner como he dicho aquí ella solita vaya mostrenco más chulo que acabamos de poner aquí claro esto es una especie de torre solar pues que con el calor y la luz del sol pues llegar aquí la energía no tengo ni idea cómo funcionan estas cosas voy a ser sincero pero es que ni se ante idea pero me gusta mucho es una pedazo mole aquí en la nada claro los afueras del pueblo pues este es el pueblo que se encarga de montañas galesa pues es el que se encarga de la electricidad de nuestra ciudad vale más zona de granjas vamos a necesitarlo pero urgentemente no así que vamos a ampliar todo esto ya que seguramente si no me equivoco lo hicimos en el anterior capítulo vamos a hacerlo ahora también por dónde vamos a empezar yo creo que cerrar todo este sitio pudiese ser algo interesante entonces vamos a ir con camino normal de árboles no sin árboles un camino de tierra normal de estos que pusimos del mod y salimos de aquí por ejemplo 10 unidades que se unen hasta el final vale desde este otro nodo otras 10 unidades y que según hasta el final a 90 grados correcto desde este otro nodo sacamos en vez de 10 unidades por ejemplo 15 unidades creo que he hecho alguna más a ver a ver que lo voy a bajar la velocidad que yendo más rápido es cuando más se laguea entonces quitamos esto quitamos esto ponemos con tri-road 2 y hemos dicho que 15 unidades 14 15 y bajamos aquí en 90 grados pues tendríamos más zona de granjas y encima tiene las conexiones de agua pues lo dicho pongamos aquí esta zona industrial que es la zona industrial que tenemos en aquí está para el juego así que van a salir por aquí pequeños negocios de granjas comprados con vaquitas con cerdos y alguna que otra fábrica seguramente también salga pero bueno vamos a tener aquí nuevas granjas que es lo que nos demanda la ciudad y ya hemos dejado solventada otra cosa más vale tenemos entre otras cosas desbloqueado ya el tranvía así que debiéramos ir pensando a ver cómo unir todo este también de alguna otra forma o incluso simplemente aquí mismo puede ser muy interesante que tenga aquí un en medio de esta rotonda tan grande o veces una cosa vamos a ponerle a la rotonda está ya a ver este tipo de carretera le ponemos aquí una salida normal simplemente para que haya una salida podemos ya quitar lo que tenemos aquí dentro y lo que vamos a hacer aquí es unir el tranvía aquí en una rotonda circular que pueda dar la vuelta y vamos a hacer un tranvía de bueno todavía no pero la idea sería es hacer un tranvía desde esa rotonda hasta el final de esta carretera y que sea de ida y vuelta que vaya desde aquí con su haciendo sus paradas hasta el final y desde el final de otra vez la vuelta y hasta aquí pues puede quedar muy interesante voy a ver si consigo hacer las líneas del tranvía ya por dejarlo hecho ya lo último que hago y paramos entonces eso es es en transportes vale con el tranvía que si no me equivoco es este que quiero que tenga carretera única de tranvía y tiene que unirse desde aquí hasta el final vamos a ponerlo ahí así y desde aquí vamos a sacar la línea circular vamos a ponerle desde aquí tres unidades así me deja tres unidades por tres unidades porque no ya está ocupado el espacio pues don anarchy ven a trabajar 3 por 3 3 por 3 perfecto 3 por 3 y 3 por 3 genial ahora lo que vamos a hacer es borramos esto de aquí y borramos esto de aquí del centro perfecto y tenemos aquí una línea circular para que el tranvía de la vuelta y como estáis viendo pues eso es de lo único que quiero que sea de dirección única eso es esto tiene que ir solamente en esta dirección y se hace más pequeño aún así que genial vamos a ir quitando este anarchy luego no nos vaya a dar fallos entonces entran por aquí dan la vuelta y se piran pues queda súper chulo así que ya tenemos la zona del tranvía más o menos planeada y ya sabemos qué vamos a hacer con él pondremos varias paradas por ejemplo cerca de los pasos peatonales pues sería un buen sitio luego por aquí genial la línea autobús es que eso es la caña la línea de bus taxi porque los coches pueden seguir circulando y los autobuses para aquí sin molestar ni nada aunque veo que hay algunos coches como este de aquí este deportivo que ha pasado por encima de la acera para haber atropellado a alguien para que hubiésemos tenido un accidente oye bueno pues otra cosita más hecha seguimos teniendo mucha demanda de todo pero bueno poco a poco vamos a ir supliendo la es lo que tiene cities skyline es que está continuamente con la demanda siempre pide más quiere más y siempre más y más y más y más pues como he dicho vamos dejando el capítulo de hoy por aquí espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle manita arriba suscribiros campanita dejarme los comentarios que queráis y nos vemos el siguiente vídeo chao